Me encanta trabajar con flores. Para mí es como que alegran la vida. Estas bellezas son un Publix Premium Bouquet. Es un bouquet hecho a mano, tiene 20 flores espectaculares. Las flores llegan enseguida del campo a la tienda. Por eso cuando usted se las lleva, se mantienen frescas por 7 días. Son una belleza toda la semana, garantizado. Y más cuando son un regalito semanal de amor. Yo me siento a veces como Cupido y eso me encanta. Publix, donde comprar es un placer. Subtitulado por Jnkoil